La gran misión abastecimiento soberano continúa dando respuestas al pueblo freiteano gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y los convenios que viene realizando la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites con las empresas privadas, sumando la labor incansable de los comités locales de abastecimiento y producción CLAD. Tan solo este domingo 11 de septiembre se recibieron más de 50 toneladas de alimentos, entre ellos 1.440 pacas de harina de maíz precocida, para un total de 28.800 kilos y 1.920 cajas de mantequilla, para un total de 23.040 kilos que fueron recibidos por la Dirección de Alimentos, quienes con su equipo procedieron a recibir y descargar, para inmediatamente emborzar y seguir llevando el alimento al pueblo, a través del sistema de distribución casa por casa, en toda la municipalidad. Buenos días, un saludo revolucionario desde acá, desde la sede de la Guardia Nacional, desde el municipio Freite, acá acompañado con todo el equipo de alimentación, desde la Dirección de Alimentación, acompañados también con la Guardia Nacional, acá en este momento haciéndonos compañía el Sargento Monterrey. El día de hoy estamos recibiendo 40 toneladas de alimentos distribuidas en dos rubros, son dos gandolas en total, una está con mantequilla y la otra con harina pan. La de harina pan trae 1.440 bultos, la de mantequilla trae 1.920 cajas. Ahorita vamos a darle inicio a su descarga, desde acá le damos un saludo revolucionario al alcalde bolivariano del municipio Freite, el alcalde Daniel Aro, que le ha dado el frente a la guerra económica desde nuestro municipio y a nivel nacional. Nosotros tenemos que darle arduamente unas felicitaciones a nuestro alcalde por ponerse al frente de esta guerra, porque hoy se está demostrando de que nuestro municipio está teniendo respuesta de gerencia. Un saludo revolucionario y a todas las UVC, vamos a la distribución de estos alimentos casa por casa. El gobierno revolucionario no descansa, siempre trabajando para garantizar la alimentación a todos los habitantes del municipio. General Pedro María Freites. Invencible, comandante, imposible.